suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que calzamos hans y flick acaba de anunciar una auténtica bomba con el nuevo portero del barça aparte de otras cosas importantes en la rueda de prensa que acaba de dar el alemán previa al partido de liga que tenemos mañana contad los asuna vamos a por ello hola mister como estás si ganas ganáis mañana será un récord para el club con ocho victorias consecutivas en la liga solamente ha ocurrido una vez en liga contra osasuna a un equipo que no ha perdido ningún partido en casa hasta qué punto va a ser importante ganar mañana para la confianza del equipo siempre es bueno ganar no nos centramos en si es un récord o lo que sea vamos allí nos hemos preparado para ganar también allí aunque también sé que es muy difícil porque como he dicho pues han conseguido 10 puntos en casa de los 11 que tienen y son muy fuertes en casa lo que he escuchado de ellos es que el estadio tiene un ambiente increíble los aficionados apoyan muchísimo al equipo y a mí me gusta esto creo que también a los jugadores les gusta este ambiente Ramón Ramón lo digo están muy bien preparados en cuanto al fútbol se refiere y lo podemos ver el entrenador está encantado los entrenadores estamos encantados de trabajar con ellos cada día trabajan con mucha pasión mucha muy buena mentalidad siguen nuestras instrucciones y realmente les vamos siguiendo de cerca lo están haciendo bien está muy bien es muy bueno ser entrenador del barça buenos días Damiá López de Raku son muchos partidos jugadores con golpes tocados cada dos o tres días un partido Lewandowski, Rav, Iñá, Lamin, Íñigo no han jugado todo no sé si mañana si puedes anunciar rotaciones para mañana y cuántas rotaciones puede asumir el equipo ahora evidentemente habrá algunas rotaciones lo tenemos que hacer también necesitamos que los jugadores experimentados como Rafa es un jugador muy importante con nosotros igual que Libby Lewandowski tenemos que ver cómo se encuentran todos mañana pero estamos preparados para para esto Chavi Lemus TV3 teniendo en cuenta las bajas existentes en el equipo cómo está la vuelta de Frenkie de Jong cuánto le falta cree que en el partido de Champions o de Liga de la semana que viene podrán volver y qué espera que pueda aportar Frenkie de Jong a su equipo gracias lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado también Gaby se está recuperando bien está en un buen momento ya la forma en que entrenamos en que entrenan como van aumentando el ritmo en nuestros entrenamientos es bueno y en el caso de Frenkie está cerca estar recuperado para ayudarnos es bueno verle creo que mañana se toma un día libre lo ha hecho y bueno ha entrenado mucho y necesita tiempo para recuperarse ahí veremos el problema ahora también para él no es una semana normal podemos entrenar 5 contra 5, 6 contra 6, 11 contra 11 porque lo necesita es un jugador con experiencia me puede ayudar también aunque juegue 20 minutos pero tenemos que ver cómo evoluciona lo veremos la semana que viene Buenas, Adrián Soldavila Adrián Soldavila, que te jugas de ser Cataluña hemos sabido hace un rato que el Barça será sancionado sin poder vender entradas a su público en el campo de la Estrella Roja por la exhibición de una pancarta nazi con símbolos nazis que incluían su nombre también en esta pancarta ¿cuál es su opinión sobre los hechos y qué les dirá a los aficionados que pudieran viajar a Belgrado y que no lo van a poder hacer? creo que Elena Ford ha dado la respuesta correcta lo que yo pueda decir ahora sería demasiado en ese sentido no creo que valga la pena añadir nada, Elena lo ha hecho muy bien y lo que ha dicho está muy bien Víctor Navarro Víctor Navarro ¿cómo está el chico después de recibir muestras de cariño y esta apuesta del club hacia él a pesar de la lesión? gracias creo que está bien de momento no ha sido fácil darse cuenta de esto, aceptarlo cuando estás lesionado a esta edad pues al principio piensas que todo se ha terminado pero en cambio ahora se muestra positivo, tiene que hacer un largo camino de recuperación hola Hansi, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca en directo te quería preguntar por Mar Casado y Rafinha que hoy no han entrenado con el grupo, han hecho trabajo individual quería saber si estás bien, si están bien ellos y sobre todo si te preocupa la carga de partidos que hay porque la plantilla es muy corta y si ves al equipo bien físicamente, gracias esto es lo que tenemos entre las manos, a los jugadores les damos la oportunidad de recuperarse con el tratamiento, algunas veces es bueno no estar en el campo y esto les permite seguir el tratamiento mejor permaneciendo en casa cuando no están jugando mañana tendremos activación, utilizaremos la pelota para hacer rondos y ahí cada uno sabe cómo debe jugar mañana, tienen este retorno por mi parte y estará bien pues estar bien listos ya durante la tarde-noche de mañana ¿Qué tal Hansi? ¿Qué tal Míster? Hola Hansi, Míster, David Bernabéu Es evidente que es muy importante ganar en Pamplona o Sassuna pero hay otro partido que marca también esta jornada se enfrentan los dos principales rivales del Barça en la clasificación que son el Madrid y el Atleti hay una gran parte del barcelonismo, la sensación que tenemos desde fuera que cree que este partido viene adulterado porque dos futbolistas como Vinicius o Enric no deberían estar en el partido no sé si usted vio las imágenes del último partido, qué le parece y si está en esta línea y en todo caso se espera que los dos equipos se dejen puntos, gracias Yo solo me centro en nuestro equipo, no me centro en lo que pueda hacer el Real o el Atlético, no importa Tenemos que hacer nuestro trabajo y eso pasa por ganar en Osasuna, en Pamplona Lo demás pues no va a cambiar nada, como sucedan las cosas pues tendremos que aceptarlo y así está Hola, aquí Gabriel Sanz del Mundo Deportivo, quería preguntarle por el portero el fichaje de un portero, en qué punto se encuentra, cree que puede ser inmediato y en todo caso si usted ve a Iñaki Peña como portero titular toda la temporada, gracias Sí, puede ser, por qué no, está trabajando bien Eso es muy bueno, la confianza que puede tener partido a partido Otro portero pues es lo mismo como sucede antes de un partido, tenemos que esperar Basel Basel de Beansports, una pregunta sobre Jules Koundé, está jugando al más alto nivel ahora como esperas, como valora su rendimiento desde el comienzo de la temporada y crees que puede descansar Bueno, díselo a él, que descanse Es increíble, nunca había tenido esto antes, después del partido quiere entrenar y le tenemos que decir, no, solo el tratamiento, no, dice quiero estar en la cancha Es realmente increíble Es un gran profesional, se cuida muchísimo a nivel físico Es muy bueno ver que quiere mejorar a cada entrenamiento Trata de darlo todo No es normal No es habitual esta actitud, pero es muy buena, sin duda Sí, aquí, Valanci Alberto Hernández de Televisión Española Este verano estuve en Alemania en la Euro y fui un día a BAMental a hacer un reportaje sobre sus orígenes como entrenador y hablando con la gente del Victoria, una persona me dijo que creía que usted era el entrenador ideal para llegar al Barça en este momento porque sería capaz de cambiar a jugadores que estaban rindiendo por debajo de lo que se esperaba y dándoles una nueva idea y una nueva manera de trabajar, sacarles el máximo rendimiento En algunos ejemplos se está viendo, yo quería preguntarle si usted trabaja de alguna manera especial el tema emocional y el tema de la confianza para conseguir que los jugadores rindan mejor Gracias Quizás es mejor preguntárselo a los jugadores Yo no estoy seguro, yo hago mi trabajo normalmente Y no solo yo, es todo mi equipo El equipo técnico Tenemos un equipo de entrenadores magnífico Todo el personal técnico En torno al equipo es fantástico Tenemos este ambiente en el que los jugadores pueden crecer Ellos también confían en la confianza que le estamos nosotros Creo que esta es la idea de concebir el fútbol Es la base de crear un buen ambiente en el que todo el mundo se sienta como en casa Pues bien, como hemos escuchado A pesar del más que probable fichaje de Chesney por el Barça La próxima semana Hansi Flick no descarta que Iñaki Peña Sea el portero titular del FC Barcelona Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!